Perfecto. Bueno, entonces, Luis, para que recordemos un poco, estábamos haciendo lo que venía así, hacer este problema, ¿sale? Es un problema de estática, que hablábamos de descomposición de vectores, de fuerzas. Entonces, aquí teníamos un ejemplo claro de tres fuerzas que concurrían en un solo punto, ¿sí te acuerdas? Sí, sí. Ok, tenemos la fuerza 1, tenemos la fuerza 2 y tenemos la fuerza 3. Entonces, a esta descomposición de las fuerzas, nosotros teníamos que encontrar la magnitud o la resultante, ¿sale? Incluyendo el ángulo de inclinación que va a tener nuestro vector resultante. Entonces, lo primero, que creo que este había quedado de tarea, no sé si lo pudiste hacer avanzando. Sí, sí, lo dice, pero es como, ahorita cambié de lugar, porque estoy en un departamento de mis tíos, dejé mis cuadernos allá, pero tengo otro nodo, pero ahí estaba el problema. Pero sí, sí lo había resuelto. Ok, entonces. Si quieres, lo podemos ir resolviendo ahorita. Ok, perfecto. Entonces, vamos a trazar el diagrama de cuerpo libre. Voy a agarrar aquí. Vamos a trazar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a bajar esto por acá. Ahora, ya que tenemos más o menos la distribución del plano, vamos a hacer un tipo plano cartesiano aquí, ponerlo de esta manera, así. Entonces, ya que tenemos esto, pues nada más tenemos que empezar a trazar las fuerzas. Aquí tenemos la primera fuerza, que es la que viene hacia acá, hacia abajo, esta. Esta fuerza vamos a hacer que esté un poquito más, se pone el color verde, vamos a darle un poquito más de grosor aquí. Y esta fuerza uno, si te das cuenta, entra en esta parte, pero nosotros le vamos a dar la prolongación a esa fuerza para que quede de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Entonces, la fuerza uno, que es la fuerza de 701 libras, 100 libras, 2 libras fuerza, vamos a colocar de este lado. Entonces, voy a poner aquí. Como están en esa dirección, pues se colocan en ese punto, igual en ese punto. Exactamente. Entonces, lógicamente, si aquí hay 30, 30 va a haber de este lado, ¿sale? Sí, va a haber de este lado. Vamos a poner esto así. Vamos a moverlo. Entonces, vamos aquí los 30 grados. Vamos 30 grados. Por acá, de esta manera. Y la bajamos a 16 y la dejamos ahí, 30 grados. Ahí está. Tenemos la primera fuerza. Tenemos la segunda fuerza que, si tú observas, va hacia abajo. ¿No? Esta fuerza va hacia abajo. Tenemos una fuerza que va hacia abajo. Esta fuerza va hacia abajo. Le vamos a llamar fuerza 2. El libro lo marca como fuerza 2. 400 libras fuerza, ¿no? Vamos a poner esto acá así. 400 libras fuera hacia abajo. Y tenemos otra más, que es la fuerza 3. Y esta fuerza 3, si tú observas, va hacia este lado. Va hacia este lado. O sea, es la que está aquí, ¿no? Esta que está aquí. Es la... Ok. Esta va algo así. Entonces, para que no nos confundamos, te lo vamos a poner acá así. Y esta fuerza, va a poner aquí el color, y le vamos a asignar entonces a esta fuerza. Le vamos a poner de nombre fuerza 3. Nos marca 600 libras fuerza. Entonces, tenemos aquí 600 libras fuerza. Dintuimos. Tenemos aquí 600 libras fuerza. Y el ángulo que se forma, si observas ahí que se forma un triángulo. Que es el de 4, 2, 3, 5. Entonces, vamos a poner ese triángulo por acá. Se lo vamos a poner de este lado. Algo así, un tito inclinado. Y a ese, pues, le pondríamos exactamente como viene, ¿no? 5 la hipotenusa. Tenemos una hipotenusa de 5. Tenemos una hipotenusa de 5. Tenemos otro valor aquí, que es de 4. Entonces, 4 irían de este lado, de opuesto. Y tenemos el último, que es 3. 3. Ok. Ok, ahí tenemos entonces. Entonces, prácticamente aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos las 3 fuerzas. La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿Estamos ahí, Luis? Sí. Ok. Una vez que tenemos las 3 fuerzas, lógicamente lo único que necesitamos es empezar a descomponer cada una de las fuerzas para poder obtener la resultante. Entonces, si nosotros queremos hacerlas de esta manera, yo voy a anotar entonces aquí la descomposición. Voy a poner aquí mejor. La forma rectangular del vector 1. ¿Vale? Del vector, en este caso sería el vector 3. ¿Vale? Del vector 3. Forma rectangular del vector 3. Bueno, pues aquí. Ponemos esto aquí. Y ponemos que el vector 3, ¿cómo quedaría, Luis? ¿Cómo quedaría en su descomposición cartesiana? Su forma rectangular. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo. Le iba a decir que si hacemos todo completo una vez. Ahí está. ¿Cómo quedaría? 700 libras. Ok. Empezamos con 700, 400 o 600. ¿Cómo quieres empezar? Yo empecé como 700. Ok. Entonces, ¿quedaría positivo o negativo? Quedaría negativo porque está siendo la izquierda. Menos 700 libras. Libras o coseno de 30. Coseno de 30. Perfecto. ¿Luego? En 400, pues no tiene X, está en Y nada más. Entonces, lo pasamos. Más 600. Más 600. Tres quintos. Tres quintos. Perfecto. ¿Por qué tres quintos, Luis? Por este, porque es este, como usted me dijo, que es este, cateto adyacente por fotonosa. Ok, perfecto. Tres quintos. ¿Qué sería el coseno? Exactamente. Entonces, ponemos aquí, esto vendría a ser nuestra descomposición en X. Entonces, vamos a hacer este, de una vez, empecemos a ver qué valor nos va a dar esto. Entonces, aquí tenemos la calculadora, serían menos 700, que serían 700. Tenemos al coseno de 30. Y esto nos da 606. Vamos a poner aquí, menos 606.21. Lo vamos a dejar con punto 22. Más, tenemos aquí más. Más los 600 por tres quintos. Vamos a poner aquí tres quintos. Esto vamos a aplicar por 600. Y esto nos da 360.21. Entonces, los 360 positivos, menos 606.22. ¿Vale? Y esto nos da menos 246.22 libras fuerza. Vamos a poner tres libras. ¿Vale? Eso nos daría este, Luis. Ajá. Esto acá sí. Ahí está. Entonces, ya tenemos la forma rectangular del vector. Bueno, aquí sería la forma rectangular. Bueno, más bien sería sumatoria de fuerzas en X. Ok. Y ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Voy a poner aquí, sumatoria de fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerzas en Y, entonces, sería... Vamos a poner esto acá sí. Nos quedaría... 700, seno de 30. Ok. Positivo o negativo. Menos 700, seno de 30. Ok. Menos... Negativo, seno de 30. Menos 400 libras. Menos 400 libras. Vamos a poner menos 400 libras. Menos... Menos 600 por cuatro quintos. Cuatro quintos. Perfecto. Cuatro quintos. Ok. Escribía nuestra descomposición del vector en la componente Y, la resultante. Nos daría esto. Y ahora sí, resolviendo esta parte, pues tendríamos nosotros... Pondríamos acá menos 700 por seno de 30. Vamos a dar 350. Ajá. Menos 350. Menos 400. Menos 400. Menos 400 por cuatro quintos. Y esto nos da menos 1.230. Menos 1.230 libras. Ahí está. Ahí está, Luis. No sería en fuerzas en Y. Eso sería en Y. Ok. Ya tenemos en X, ya tenemos en Y. ¿Qué nos queda por hacer este, Luis? Ya nada más, este... Ahora lo que queda es, este... Sacar el vector resultante. Ok. La fuerza resultante y esa la vamos a obtener a través de... El vector resultante. Ajá. Va a ser igual... La raíz. La raíz. Sumatoria de fuerzas en X. Ok. Que sería los menos 246.22. Al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado. Más. Más de... Menos 230. Menos 1.230. 1.230 al cuadrado. Al cuadrado. Ok. Entonces a esto vamos a... Vamos a hacer en la calculadora. Aquí tenemos la calculadora. Tenemos menos 246.22. 22. Y esto va al cuadrado. ¿Vale? Aquí la calculadora por lo general no interpreta lo que es el negativo y al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es este... Ponerlo positivo. Ponerlo positivo. Entonces vamos a aplicarlo por menos 1 y esto lo va a hacer positivo. Ok. Más. Entonces aquí tendríamos los... 1.230 al cuadrado. Vamos a cerrar esto así. Y obtenemos este valor. ¿No? Que son 157.000. No es más, ¿no? 1.573.524. Ajá. 0.258. Ok. Y a este le vamos a sacar raíz cuadrada. 0.254. 1.254. 0.40. O bien 0.42. Sí. 0.40. No. Sería 0.40. Queda 0.40. 0.40 libras. Ok. Tenemos la fuerza resultante. Sería... 1.254. Vamos a poner esto acá así. Y ahora, si quisiéramos encontrar la dirección, ¿qué haríamos, Luis? Este... La sumatoria de Y entre... Ok. Tangenta a la menos 1. Tangenta a la menos 1. Todo lo que nos dio en Y sobre lo que nos dio en X. Exacto. Ok. Ok. Sería 1.230 sobre 246.22. ¿Cierto? Sí. Ok. 1.230 sobre 246.22. Esto nos da 4.99. No es sin tangente de ese valor. Y eso nos da 78.68 grados. 68.68 grados. Ahí está. Perfecto. Entonces, encontramos lo que viene siendo... la fuerza resultante y el ángulo, ¿sale? El ángulo de inclinación. Ok. Perfecto. Pero, profe, ¿entonces esta clase termina en 7.5? Este... Tú me dijiste que el jueves, ¿no? Ah, entonces termina... Terminaría a las... 6 y media. 6 y media. 6 y media, pero si quieres mejor la terminamos hoy las dos. No sé cómo andas de tiempo. Este... Sí, por eso le decía, porque... Ando medio... Como voy a ir de nuevo para allá. Ok, ok. Para la casa de la inclinación, entonces este... Por eso mejor el jueves, ya que nada más tengo una hora en la escuela. Bueno, entonces la vamos a trabajar el jueves, esa hora, ¿sale? Ok. Ok. Entonces, aquí tenemos ya el ángulo de inclinación, 78.68 grados. ¿Sí estamos ahí? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer otra diapositiva aquí. Ese... O sea, lo único que tenías que checar era que... Pues los rectores iban hacia... ¿En qué dirección iban? ¿En qué dirección iban? Así es. ¿En qué dirección iban? Pues aquí tenemos el problema de determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la repisa, así como su dirección, medida en el sentido contrario al de las manecillas del reloj en el eje X. El signo contrario vendría hacia este lado. Si tenemos 78, estos 78 pues estarían de este lado. Entonces nosotros tendríamos que sumar la i 180, ¿sale? Damos la i 280. Tendríamos 258 grados, ¿no? Ya dando la vuelta completa. ¿Sale? O sea, es una forma también de hacerlo. Esto es válido también, no... No quiere decir que... Que no sea el resultado, sino que también es válido. También es válido, si lo sí que dicen, por favor. Sí, también es válido porque de alguna forma los ángulos, digamos, los ángulos siempre hay un ángulo que te va a dar en otro cuadrante el mismo valor. ¿Sale? Siempre va a haber un ángulo que se complementa en otro cuadrante. Ejemplo, vamos a suponer que le dimos la vuelta... Vamos a poner, por ejemplo, 45. Voy a sumar aquí... 360 más 45, esto nos da 405. Vamos a poner que yo quisiera el seno de 405. Y eso me da 0.707. ¿Sale? Seno de 405 nos da 707. Si yo le saco seno de 45, me da 707. ¿Ves? Oh, ya, ya. O sea, en otros cuadrantes los ángulos vuelven a ser los mismos. ¿Por qué? Porque los ángulos vienen, parten de un círculo. Cuando terminan de dar su vuelta completa, vuelven a repetirse los valores. O sea, son complementarios. Sí, de alguna forma se van complementando con otros. Por eso te decía yo aquí, bien le podemos sumar 180, no pasa nada. Ok. Ok, por ejemplo, aquí 9 más 45 serían 135. Si yo le saco coseno a 135, me va a dar negativo. Nada más cambia el signo. Ahora me dio negativo. ¿Por qué? Porque me encuentro en otro cuadrante, en el tercero. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, con eso teníamos nosotros lo que vendría a ser el problema. 2, 9, ¿sale? Problema 2, 9. También me había hecho el 2, 12, si quieres lo hacemos. Era el 2, 12, fuera este, ¿verdad? No, yo hice el 2, 12, pero digo que quedó un minuto ya, pero sí lo vi. ¿Era este? Ajá. Y es básicamente lo mismo que en el anterior, solo que esos ángulos que están ahí van hacia allá, van hacia afuera y el único que va hacia adentro, el único que cambia de posición es la fuerza 1. Ok, perfecto. Vamos a poner aquí. Y vamos a trasladar esto para acá. Lo ponemos aquí. Y nos centramos en este problema. Perfecto. Vamos a tratar de no perdernos. Vamos a tratar de mover aquí. Ok. Pues este lado. Bueno, hacemos la transformación aquí. Si observas, esta es fuerza 1, la vamos a llamar esta de acá, y le vamos a poner 15 kilonewtons, ¿no? 15 kilonewtons. Ahí está. 15 kilonewtons. 5 aquí, 3 acá, bueno, aquí cambia tantito, aquí ahora es 3 y aquí es 5, ¿no? Y aquí es 4, que diga, aquí 4, aquí 4, aquí 3 y aquí 5. ¿Estamos, Luis? Sí. La fuerza 1, la fuerza 3, ahora va para este lado, y se complementa también con... Bueno, ahora sí, Valle, que el único que cambió fue la fuerza 1. Sí, Valle, que el único que cambió fue la fuerza 1. Ok, entonces aquí... Es algo así. Ok. Bueno, ahí está. Y de este tenemos 3. Tenemos al 3 por acá. Tenemos al 4 por acá. Y tenemos al 5 por acá. Ahí está. Esta es la fuerza... Bueno, aquí ya tenemos como fuerza 3, 15 kilonewtons. Ok, fuerza 1, ya la tenemos, 15 kilonewtons. Aquí también 15 kilonewtons. Creo que aquí lo corté mal, es kilonewtons también. 15 kilos. Bueno, aquí yo creo que era el kilonewtons. Sí, es kilonewtons. Y tenemos una fuerza ahora que va hacia arriba, totalmente hacia arriba. Y esta fuerza es de 20 kilonewtons. Una pregunta, ¿cuándo es que kilonewtons se toma como mil, no? O sea, ahí sí... Sí, así es, así es, así es. Listo, ahí está. Entonces borramos esto de aquí y borramos esto de aquí. Ahí está. Tenemos entonces dos vectores hacia el lado derecho, que es la fuerza 1, la fuerza 3. Y tenemos un tercer vector que es fuerza 2 y va totalmente hacia arriba, ¿no? Es totalmente vertical. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a poner esto así y vamos a ir llenando. Lo primero que tenemos es en las fuerzas en X. Tenemos que hacer nuestra descomposición de fuerzas. Este, pues la fuerza 2 contiene en X. Vamos a ver, fuerza en X. Luis, entonces, ¿qué daría? Sería, sería 15 mil. 15 mil. O bien, vamos a trabajar ahorita como K, ¿sale? Y ya después, al final, ya le ponemos mil. Ok, ok. Este, 15 kilonewtons. Ok, 15 kilonewtons. Por 3 quintos. Por 3 quintos. Ok, 15 kilonewtons por 3 quintos. Perfecto. ¿Seguro que en X sería 3 quintos o 4 quintos? Sería 4 quintos. Ok, sería 4 quintos. Sería 4 quintos. Bueno, el otro es el mismo, porque... Ah, es de 45, ¿no? Sí, es 15 también. 15, ¿no? 15. Y este sería... Por 4 quintos igual. 4 quintos. Bueno. Si analizamos aquí, el coseno, por ejemplo, para la fuerza 3 sería 3... Sería, perdón, 4 quintos para 3. 4 quintos. Y para el otro sería... O sea, aquí sería 4 quintos. O sea, en los dos sería 4 quintos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, entonces, fíjense que ahí estoy mal, entonces. Porque me acuerdo que uno lo hizo así. Uno lo hizo 3 quintos y otro 4. Me confundí con la fuerza 1. Ok, perfecto. Como también de posición, me dice... Ok, ok. Entonces serían 4 quintos. Serían las mismas... Prácticamente las mismas. Y este... Y pues no tenemos más fuerzas, ¿no? Sí, porque le damos más fuerzas. Me entienden. Ok. Entonces vamos a dejarlo esto así. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, pues es prácticamente multiplicar. Esto sería aquí 15. O sea, ya sabemos nosotros que este valor de 15 por 4 quintos... Eso nos va a dar 12. 12, ¿sale? 12 y lógicamente el otro valor nos va a dar 12 también. Sí. Entonces tenemos 24 kilonewtons. Exacto. ¿Vale? 24 kilonewtons. Vamos aquí. 24 kilonewtons. Bueno, ahí está. En X tenemos entonces como resultante 24 kilonewtons. Vamos entonces en Y. Vamos a ver qué sucede en Y. Sería 20.000 nada más. Porque no tiene ángulo. Vamos a poner entonces aquí. Empezamos con 20.000. Sería lo mismo, simplemente que sería 3 quintos a los dos. Ok. 3 quintos, pero el mismo signo. Este no. Ahí cambia. El de abajo. Un negativo. Ajá, sería negativo. Y esto quedaría así, ¿cierto? Sí. Ok. Y si te das cuenta, 15 kilonewtons que va arriba y 15 kilonewtons que van abajo, se contrarrestan, porque esto y esto va a dar cero. Ajá. Quedaría 20.000. Nada más quedaría 20 kilonewtons. Ok. Vamos a poner así. Tenemos entonces 20 kilonewtons. Ahí está. Entonces ya tenemos 24 en X y 20 en Y. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es obtener la resultante. Entonces la resultante, esa fuerza resultante, la vamos a obtener partiendo de la raíz cuadrada de 24 kilonewtons. Bueno, aquí sí podemos empezar a trabajarlo con los 24.000, ¿sale? 20.000 al cuadrado más 20.000 al cuadrado. 20.000 al cuadrado. 20.000 al cuadrado. Vamos a ver esto acá, sí. Entonces aquí tendríamos 24.000 al cuadrado más 20.000 al cuadrado. Ok. Y a esto pues vamos a sacar raíz cuadrada. Esto nos da 3.000, 2.31.240.99. O bien, 2.31.241, ¿sale? Newtons. Aquí ya no serían kilonewtons, aquí serían newtons. Entonces, lo que vamos a hacer para convertirlo a kilonewtons, para que posiblemente el libro lo siga manejando en kilonewtons el resultado, entonces lo que vamos a hacer nosotros es dividir esta cantidad sobre 1.000, ¿sale? Dividir esta cantidad sobre 1.000. Eso vamos a pedir sobre 1.000. Y esto es 31.24. Entonces sería 31.24 kilonewtons. Ah, o sea, así conviendes los newtons. Sí, sí, acuérdate que kilo es 1.000. Entonces aquí lo regresamos entonces a kilonewtons para que nos quede mejor expresado, como el problema lo viene manejando de 15, de 20 y de 15. Entonces aquí nuestra resultante es de 31.24 kilonewtons. ¿Sale? ¿Sale? Ok, y ahora vamos con el ángulo de inclinación. Este lado sería aquí. Esta es igual a tangente. Los 1 de lo que da yo, que era 20 kilonewtons sobre 24 kilonewtons. Aquí sí podemos ir expresándolo como 24 kilonewtons. Sí, pero si te das cuenta, 20.000 sobre 24.000, prácticamente la parte de 1.000 no importa. Porque, por ejemplo, 20 sobre 24 me va a dar a mí 5 sextos, que esto viene siendo .83. Ahora, ¿qué pasaría si agarro yo 20.000 sobre 24.000? Y esto me da lo mismo, .83. ¿Sale? Entonces no hace falta como que rigurosamente convertirlo a 20.000 y el otro a 24.000. ¿Sale? Ok. Entonces ponemos shift tangente de eso que nos acaba de dar. Y esto es 39.8 grados. Ponemos aquí 39.8 grados. Esto vendría a ser entonces nuestro ángulo, su dirección. Ok, su dirección. Ahí está, el ángulo de inclinación o dirección. Sería entonces de 39.8 grados o casi casi 40 grados, ¿no? Entonces vendríamos a tener una resultante más o menos por acá, sí. Algo así. ¿Vale? Algo así. Bueno, y ahí tendríamos entonces terminado ya dos de los ejercicios que habían quedado de observación, de tarea, de análisis. Y ahora podríamos nosotros empezar a resolver un problema como este, por ejemplo. A este problema yo creo que este no quedó de tarea, ¿verdad? ¿2.10? No, no, no. Es que me dijo que ese, por ejemplo, no te da buen ángulo. Ok, perfecto. Bueno, en este caso le vamos a dar, te voy a dar unos minutitos para que intentes pensar un poquito cómo lo harías. ¿Cómo harías este problema? Hay que analizar lo que dice. Dice, si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 750 newtons y estar dirigida a lo largo del eje X positivo, determine la magnitud de la fuerza y su dirección teta. ¿Sale? Ok, ¿cómo le harías ahí? A ver, este... Pues primero se tiene que descomponder. Ajá. ¿Cuál descompondrías aquí? Piénsale, piénsale tantito. Y me dices. Piénsalo y me comentas. Este, cuando dice, si la fuerza resultante, o sea, ya es el total, si ya es el total, el total tiene que dar 750 como fuerza resultante, ¿no? ¿Cómo este, Luis, perdón? O sea, el total de fuerzas tiene que dar como 750 y entonces es la fuerza resultante. Sí, así es, 750 es la resultante. Lo que debemos de saber nosotros es otra fuerza, que sumando esta fuerza más esta fuerza más la otra fuerza nos da 750. Ok. Ok. Ok, entonces aquí vamos a hacer un proceso similar, pero un poquito a la inversa, digamos. ¿Y si, por ejemplo, sumamos los ángulos que son los vectores 325 y 600? ¿Cómo está, Luis? ¿Sumando? Sí, sí, sumamos los vectores de 325 y 600 newtons, que son los que conocemos, y a eso le restamos 750, ¿no quedaría? Pero acuérdate que no son vectores, o sea, no podemos hacer esto porque los vectores no van así. Los vectores tienen ángulo, ¿sale? Y como los vectores tienen ángulo, pues yo no puedo sumar de manera lineal. Tengo que sumar respetando sus ángulos, o sea, en X y en Y. Sí. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. Fuera de eso, el procedimiento es similar a este, ¿eh? Igualito. Solo que has de cuenta que ahora tienes este valor, pero no tienes uno de estos. O sea, que ciertamente sí vamos a llegar a una resta y demás, pero va a ser en X y Y. ¿Estamos? Más o menos, más o menos. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Y este, si pasamos como tipo... Ajá. Es que usted dice que resta. Si restamos, este... Bueno, restando los dos ángulos, los dos vectores que usted ha habido ahí, ¿no? Ajá. El de 600 y el de 325, si no restamos. Es que mira, hazle cuenta que estás haciéndolo igual como lo venimos haciendo. Igualito, igualito, igualito. ¿Sí me explico? Si es igualito, entonces nada más, digamos que ya tienes, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Voy a hacer el de X y tú haces el de Y. Ajá. Voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas, voy a ver acá, sumatoria de fuerzas en X, de fuerza en X. Yo voy a decir, y mira, es más, voy a empezar. F, que no sé cuánto vale, coseno de ese ángulo. Tampoco sé cuánto vale. Más, voy a poner 600 newtons, coseno de 45. Más 325. Yo necesito el coseno, acuérdate que el coseno es, en este caso sería, vamos a multiplicar. 5 terciavos, ¿no? 5 terciavos, perfecto. 5 terciavos, vamos a poner esto así. Ok, y esto, fíjate bien, y esto solamente lo voy a dejar como marcado así. Vamos a multiplicar. Ahí está. Listo, lo dejo así nada más indicado, de mientras. De mientras, ¿sale? De mientras lo dejo así, porque no tengo otra referencia, no tengo otra cosa. ¿Qué es lo que sí sé? Fíjate bien. ¿Qué es lo que sí sé? Sé que 750, que es lo que me dice el problema, es igual a la raíz cuadrada, fíjate, a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X. ¿Al cuadrado? Al cuadrado. Esto sí lo sé. Esto que está aquí, lo voy a poner aquí. Esto que está aquí. Esto es lo único que sé. Esto es lo otro que sé. Sé que cuando yo tenga el otro valor al cuadrado más este al cuadrado, es igual a 750. Eso también lo sé. Entonces quiere decir que cuando hagamos el de Y, va a quedar exactamente de la misma forma. Pero para eso necesito que tú avances con hacer el de Y. ¿Cómo quedaría el de Y, Luis? Igual quedaría como F coseno de ángulo que no sabemos. Vamos a poner aquí de Y. Ahí está. Ahora sería entonces, Luis, me decías, F, cero del ángulo. Del ángulo que no conocemos tampoco. Ok. ¿Más? Más. No, bueno, más. ¿325? 325. 12 treciavos. 12 treciavos. 12 treciavos. Ok. 12. 12 treciavos. Vamos a poner 12 treciavos. Listo. ¿Qué más? Menos. Menos. Ajá. Seno de 45. 600 Newton, seno de 45. Ahí está. Listo. Ya tenemos entonces la descomposición en Y. Ahí está. Tenemos en X y tenemos prácticamente en Y. Ahora, lo que vamos a hacer es ir resolviendo cada uno de ellos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner esto así. Aquí y aquí. Y en este lado vamos a poner a este lado acá. Y a este lado, vamos a poner a este lado acá. Vamos a poner esto así. Para que nos dé espacio aquí de poder resolver. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es sumatoria de fuerza en X. Vamos a empezar a resolver. Y vamos a decir, bueno, aquí en X va a ser sumatoria de fuerzas. Voy a poner aquí sumatoria de fuerza en X. Esto va a ser igual a F coseno de teta. F coseno de teta. Más. Este sí lo puedo resolver. Son 600 coseno de 45. 600 por el coseno de 45. Y esto nos va a dar 424.26. 424.26 newtons. Más los 325. Tenemos 5 treceavos. 5 treceavos por 325. Esto nos da 125. Vamos a poner 125. Entonces, podemos ir sumando todavía. 125. Más. 424.26. Y esto nos da. 549. O sea, F coseno de teta. F coseno de teta. Nos da más. 549. 26. ¿Vale? Ok. Hasta aquí yo puedo dejar tantito este problema. Lo vamos a poner aquí. Lo voy a poner hasta acá. Sí. Listo. Hasta ahí tengo. Bien. Para dejarlo más corto, borro esto de acá. Y lo dejo así, como una igualdad. Nada más. De mientras lo dejo así. Ahora vamos a meter mano. Vamos a dejarlo así. Perfecto. En cuestiones de Y. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces vamos a venir acá y decimos entonces que para Y. sería, para Y sería, vamos a poner esto acá así. Sería entonces para Y, eh, F seno de teta. Ajá. M, este, más 325 por. 325 por 12 treciavos, ¿no? 325 por 12 treciavos. Miren aquí esto así. Y esto nos da 300. Menos. Tenemos aquí 600. Por seno de 45. Es 424.26. Ok. 424.26. 424.26. Y de aquí podemos poner F seno de teta. Menos. Y ya tenemos a esto que está aquí. Le sumamos, este, no, más bien 300. Le restamos lo que obtuvimos y era menos 124.26. 26. Ahí está. Newton. Listo. Ya empezamos a reducir lo que viene siendo Y. Este lado así. Y si queremos recortarlo un poco, esto podemos dejarlo entonces nada más así. Ahí está. Como una igualdad. Ahí está. Perfecto. Bueno, ya tenemos entonces en X y ya tenemos entonces en Y. Ahí está. Listo. Ahora, ahora lo que voy a hacer es empezar a relacionar. Date corta. Voy a empezar a relacionar lo que ya tengo como dato. ¿Sale? O sea, a partir de acá, ¿qué crees tú que tendríamos que hacer, Luis? Pues si se los ahorre. Dime, ¿qué se te ocurre ahorita? Pues ahorita, pues yo pienso que, porque eso pues va a estar al cuadrado, para saber lo que es este. Ajá. Es que el problema es que ese ángulo que no conocemos y la fuerza tampoco me está como que. Serían al cuadrado los dos, ¿no? Este, F coseno de ángulo, de teta, más 549.26 al cuadrado, igual lo mismo con el F seno, de teta menos 124, por punto 26 al cuadrado. Dime, este Luis, ¿cómo perdón, tú, no? Este, sacar el cuadrado de esas dos, ¿no? De sumotriz de X, sumotriz de Y. Así es. Entonces tenemos que colocar esto aquí y esto acá dentro de esta ecuación, ¿cierto? Sí. Ok, pero mira, antes de que avancemos a esta parte, dejamos de tener en cuenta algo. Fíjate bien cómo nos dice el problema. Si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 750 y estar dirigido a lo largo del eje X positivo. ¿Se entiende ahí? Sí, o sea que iría en el cuadrante. ¿En dónde debería estar? En los cuadrantes de la derecha. En el cuadrante de la derecha, perfecto, dice, si la fuerza resultante que actúa, o sea, la fuerza, el vector que estoy buscando, actúa sobre la ménsula, debe ser de 750 y estar dirigido a lo largo del eje X. Así. Ajá, debería estar de 3 así. Ok, si esto es así, fíjate, si este vector que estoy buscando debe ser así el resultante, ¿qué componente no tiene? Ángulo. ¿Qué? Ok. Sí, 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 digamos que está hacia el eje X positivo, pero ¿qué ángulo, o sea, digamos, sobre dónde está dirigido el vector este? Ah, sería hacia X, o sea, no tendría 0. Exactamente, exactamente. Exactamente, entonces, prácticamente de lo que hicimos aquí, de lo que hicimos acá, lo único que no tendríamos, o sea, no tiene componente, ¿dónde? En Y. En Y. O sea, que aquí tendríamos un 0, y aquí tendríamos lo que viene siendo 750. ¿Sí estamos? Ok, entonces, si esto es así, yo voy a tantito recorrer esto para abajo, tantito para acá, y a este que está aquí, yo voy a venir, vamos a agarrar esto así, y diríamos, 750, 750, 750 es igual a F coseno de teta, coseno de teta, menos 124.26, ¿no? 124.26. ¿Sí estamos ahí, Luis? Sí, sí, entonces ahorita lo que queríamos hacer sería pasar el 124 hacia, resumarlo a 750. Ok, entonces lo que vamos a hacer es agarrar ese, exactamente, ese es, vamos a poner F coseno de teta, es igual a, es igual a 750, más 124, punto 26, más 124, punto 26. Ok, y esto que nos va a dar, vamos a poner aquí, 750, más 124, punto 26, y esto nos da, 874, punto 26. O sea, ¿qué se señala? Eso sería, pero date cuenta, que esto vendría a ser, vamos a copiarlo esto aquí, esto vendría a ser, la fuerza del, del ángulo faltante, ¿no? Sí, sí nos daría, pero date cuenta una cosa, aquí tendríamos nosotros nada más la fuerza de F coseno de teta, más no la F seno de teta, todavía nos faltaría otra componente, ¿sí estamos de acuerdo ahí? Ok. O sea, ahorita, lo que hicimos fue igualar, en vez de poner sumatoria de fuerza en X, pusimos 750, era igual a F coseno de teta, menos 124, punto 26, despejamos, F coseno de teta es igual a 750, y este que está negativo lo pasamos a sumar. Ahora, digamos que ahora lo que nos queda, o lo que bien, o lo que tenemos, sería esto nada más, tendríamos, eh, nada más esto, esto tendríamos ahorita, así, así como está lo que obtuvimos, esto es lo que tenemos ahorita, ahí está, vamos a resumir todo esto, lo dejamos expresado así, vamos a poner esto acá así, y a este relleno de forma, vamos a darle sin relleno, y vamos a darle un contorno, ahí está, este es lo que tenemos ahorita, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta, ahora nos falta. Lo que sale es ese nodo de teta. De teta, entonces vamos aquí, y hacemos lo mismo, pero ahora va a ser cero, porque el problema dice que nada más la resultante esté sobre el eje X, pero no nos dice si está sobre, sobre si tiene algo que ver en Y, no nos dice eso. Nos dice que no va sobre el eje X, que o sea, no tiene alguna. Exactamente, entonces prácticamente nos está diciendo que no tiene ángulo la resultante. Si no tiene ángulo esta resultante, o sea, perdón, no ángulo, sino si no tiene inclinación, entonces, lo que nos lleva a pensar es de que cero es igual a F seno de teta. Ajá, porque uno de los dos valores tiene que ser cero para el momento de la división. Ah, así es. Entonces, como este está negativo, lo vamos a pasar a otro lado positivo. Ajá. Entonces, esto quedaría nada más como F seno de teta, igual. A 124.26. 124.26, nada más 100.26. De esta manera, así nada más nos quedaría. Ajá. Esto lo vamos a pegar acá. Una pregunta, aquí esto es así porque básicamente no tiene la inclinación y sabemos que Y, pues, se va a dar cero. Pero, ¿cómo le haríamos cuando sí tuviera inclinación y Y? Le ponemos valor nada más. O sea, en vez de, por ejemplo, aquí sumamos el de 50, pues, si tuviera un valor de 15, 15 más 124.26. Oh, ya. Ok, ya tenemos esto y ya tenemos esto. O sea, ahora ya tenemos nada más esta información. ¿Sí estamos? Ajá. Ok, bueno, vamos a quitar esto de acá. Eh, 150. Bueno, ya tenemos aquí, entonces, F coseno de teta es igual a esto y F seno de teta es igual a esto. Bueno, nosotros decíamos que cuando decíamos encontrar la resultante, nosotros queríamos, este, teníamos que elevar al cuadrado, ¿sale? Elevar al cuadrado estas cantidades de acá. Ajá. Si estamos, entonces aquí lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, vamos a pensar. Para esta de F coseno de teta es igual a 874.26 y el otro es F seno de teta es igual a 124.26. Nosotros sabemos que la resultante, esa resultante debe ser la suma, el cuadrado de esto que tenemos aquí, lo que obtuvimos, al cuadrado más todo al cuadrado. ¿Sale? Pero, eh, entonces, si te das cuenta, vamos a hacer una pequeña, un pequeño análisis aquí. Eh, yo si despejo la F, fíjate bien, si yo despejo la F de aquí, me va a quedar 874.26 sobre coseno de teta. Ajá. ¿Sale? Si despejo la F. Y entonces, esto me va a dar, este, un valor, miren, lo vamos a hacer aquí, para que no nos enredemos. Vamos a poner F, voy a poner, un ejemplo, F es igual a 874.26, esto sobre coseno de teta. Ahí está. Esto que está aquí es una igualdad, que el mismo problema me lo da. Ahí está, esto es esto. Vamos a poner ahí una flechita, para que digamos que esto es esto. Ahí está. Esto de aquí es esto de acá, pero despejada F. Si F vale 874.26 sobre coseno de teta, yo la voy a sustituir en esta. ¿Sale? La voy a sustituir en esta. Entonces, si voy a sustituir eso, lo que voy a hacer ahorita es agarrar. Y en vez de poner F seno de teta, voy a poner esto que está acá. Esto que está aquí es F. Entonces, en vez de poner F aquí, voy a poner esto multiplicado por seno de teta. Y esto va a ser igual a 124.26. Ahí está. Vamos a ponerlo entonces aquí. ¿Qué queremos empezar? Ahora, fíjate bien. Ya que tenemos esto, seno sobre coseno es tangente de teta. ¿Sale? Hay una identidad trigonométrica que nos dice que el seno sobre coseno es tangente de teta. Entonces, nos quedaría 874.26 tangente de ese valor que estoy encontrando. Es decir, tangente de teta. Y esto es igual a 124.26. De esta manera. Siguiente, sigue acá. Ahí está. Voy a mandar a dividir esto que está aquí. 144.26 sobre 124.26. Sobre esto que está acá. Perfecto. Vamos a ver qué nos da esto. Vamos a ver la calculadora. 124.26 sobre 874.26. Y esto nos da .1421. 0.1421. Ahí está. 0.1421. Y esto 0.1421 ahora voy a dividir. Le voy a sacar arco tangente. Quito esta de acá. Y esto me va a quedar como tangente a la menos 1 de esto de acá. Ok. Vamos a ver la calculadora. Y esto nos da 8.08. ¿Sale? 8.08. Y esto vendría a ser entonces, este... Vamos a poner esto acá. Vendría a ser 8.08 el ángulo. 8.08. Nuestro ángulo. Ahí está. 8.08. Nos daría nuestro ángulo. ¿Sale? Si entonces teta vale 8.08, yo puedo sustituirlo en cualquiera de acá y me voy a poder encontrar F. Ajá. Por ejemplo, si quisiera hacerlo aquí, en esta que está acá, ¿cómo lo haría? Pues tendría yo que agarrar la fuerza, me dice que es igual a 8.074.26 sobre el coseno de 8. Entonces voy a venir acá y voy a decir 8.074.26 sobre el coseno de 8. Y esto me da 8.082.85. Esa vendría a ser la fuerza. ¿Vale? Esa sería la fuerza de la que estábamos buscando. La que estábamos buscando. Entonces la fuerza es 8.082.85. Newtons. Ok, ahí está. Y con eso obtenemos prácticamente el valor de la fuerza. O sea, esta es esta. Sale esta fuerza, es esta. ¿Sí? Entonces así, así tendríamos nosotros, así se resuelve este tipo de problemas, Luis. ¿Me podría pasar la diapositiva? Ok, sí, sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, si te das cuenta, pues este ya es un problemita, como que más, este, con más procedimientos, ¿no? Ajá. Con más procedimientos. Hay que usarlo más. Ok, y prácticamente vendría a ser esta, la respuesta, la fuerza, ¿sale? La fuerza y este, y el ángulo de inclinación. ¿Sí estamos? Ajá. Ok. Bueno, entonces lo dejaríamos hasta acá, Luis. Ya hicimos las horas, ¿no? Sí. Entonces ya, ya, mañana, este, así como me lo puso en el mensaje. Sí. ¿Por qué tal lo estuvimos trabajando? De cinco y media a seis y media, miércoles de cinco y media, igual a seis y media, jueves de cinco a seis, normal. Bueno, el jueves sería de cinco a siete. Y repondríamos la hora que seguimos cargando ahí, ajá. Y ya hay de cinco a seis, normal. Así sería este, Luis. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces, hay que compartir la diapositiva y ahí estamos en contacto, Luis. Sí, gracias. Que te hagan, Luis. Igualmente, Luis. Luego. Vale, profe. Gracias. Gracias. Gracias.